En general, para decir algo, todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, son Montoneros, FARC y ERP, ya somos hijos a partir del año de las movilizaciones del año 69. Somos entonces parte de toda la... Querida mamá y mima, supongo que cuando llegue esta carta estarán solitas, porque yo recibí la noticia de que papá venía para acá. Respecto de mi salud, no les dije que estaba engripada por no preocuparlas, porque de todas formas, aquí tenía la atención de nuestras médicas. Acá las chicas me mimaron y me cuidaron mucho. Ayer hubo 14 libertades por el PEN aquí en Rawson, así que te imaginas la alegría que hubo aquí ese día. La mayoría eran los obridos de Citrack. Además, que estos 14, los otros eran condenados, que por más que les levanten el PEN, no salen en libertad. Por ejemplo, Alicia Sanguinetti y María Elena Maussieri. Les mandaré más noticias por papá. Muchos besos para las dos. Gracias. 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 Gracias.